¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón grita tu nombre al latir ¿Cómo negar si se ve claro lo que siento? Lo que te amo Se me nota en estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en tu cara Que soy el dueño, amor De tu mirada ¿Cómo negar que eres mi mundo? Si no quisiera apartarme en un momento De tus encantos que me traen enamorado Que afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en tu cara Que soy el dueño, amor De tu mirada